Hoy, José José. Hoy tenemos al naufragio lo vivido, por nuestro amor, por nuestro ayer, yo te lo pito. Espera, aún me quedan en mis manos primaveras, para colparte de caricias todas nuevas, que morirían en mis manos si te fueras. Espera un poco, un poquito más, para llevarte mi felicidad, espera un poco, un poquito más, me moriría si te fueras. Espera, aún me quedan alegrías sin para darte, tengo mil noches de amor que regalarte, te doy mi vida a cambio de quedarte. Espera, no entendería mi mañana si te fueras, y hasta te admito que tu amor me lo mintieras, te adoraría aunque tú no me quisieras. Espera, espera un poco, un poquito más, para llevarte mi felicidad. Espera un poco, un poquito más, me moriría si te vas. Espera, espera un poco, un poquito más. Espera un poco, un poquito más, me moriría si te vas. Espera un poco, un poquito más. Espera un poco, un poquito más, me logró. Espera, espera un poco más, me moriría si te vas. La nave del Olvido, José, José, buscando su paso a las semifinales de Yozho y a la final al Triunfo. Querido Antonio Bodanovic, ¿qué le pareció esta nave del Olvido? ¡Gracias!